Pórtate bien, no, pórtate bien tú, pórtate bien tú, y belleza latina, tú hiciste tu cabello hace poquito tiempo, no, desde cuándo tú te hiciste estas extensiones, como dos meses, ah, tienes como dos meses, el problema es que a mí me desgraciaron mi pelito, y ahora que tú estás tratando, quieres hacerte extensiones nuevamente, pero como, como quisiera, las más largas que tienes, si, 30 pulgadas quieres, 32, 32 pulgadas te va a dar largo, no importa, quieres bien largo, eso es lo que tú quieres, el señor, ¿cuál es tu nombre? María, aquí tenemos a María, señores, de Holguín, miren que procesura, mira como ella tiene su cabello, ¿te gustan esos tonos así platinados, arema, si te gusta? Bien blanco, ok, bien blanco, arema no, es más como eh, platinado, platinado, ok, pues señores, mira, ella quiere que haya platinado, pues vamos a darle eso, así que mira, un cambio vamos a tener con quién, espero ver el resultado, ¿y con quién? Con María, ándale, amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.